Efectivamente, es que el tipo quiere seguir hacia adelante, cueste lo que cueste, aunque como les estamos demostrando en este programa, lo de gobernarlo tiene bastante complejo, aparte de la que tiene montada con sus socios, por ejemplo con los de Sumar van a la Gresca. Hoy les vamos a contar más cosas, de momento dice que les retira la ejecución del perverso plan de medios para los medios de comunicación y esperen, agárrense los machos porque siguiendo con Sumar tenemos a Carlos Cuesta que nos va a contar, perdón, en que estaría yo pensando, ¿por qué nos hemos gastado 150.000 euros de Lala en un informe de la Yoli? Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estaba yo esperando, digo lo mismo, ¿no lo hemos gastado en un bolso estructurado de los que se gasta ahora la vicepresidenta? Bueno, la verdad es que la historia del informe este fabricado, comprado, bajo demanda, poco menos que publicitario, que acaba encima no siendo publicitario porque encima nos pusieron a caer de un burro, la historia surrealista que comenzó en junio, en junio de este mismo año, el gobierno está teniendo unos datos, diga lo que diga, económicos espantosos, una cosa es hablar de cohetes, de motos, de este tipo de cosas tan técnicas, lo digo con toda la ironía de la que habla Yolanda Díaz y de la que habla Pedro Sánchez, pero si te vas a los datos de verdad, en estos momentos resulta que estamos como primer país, según el ranking UNICEF, primer país de toda la Unión Europea en pobreza infantil. Tercero, en riesgo de exclusión social según la OCDE y quinto, y ahora os digo solamente superado por quien, quinto, en pobreza extrema, en pobreza real, en hambre, también en el entorno de la Unión Europea. Solamente están peor que nosotros en este último, que estaremos de acuerdo en que puede ser el más grave, desde luego quitando el de los niños, el de UNICEF, pero es que en este último nosotros somos los peores a excepción de Grecia, Romanía, Bulgaria y Hungría. Esos son los únicos que tienen en estos momentos una mayor tasa de pobreza que nosotros. Todo esto sin contar con que hemos perdido 6,6 puntos de poder adquisitivo, mientras los países como Irlanda, entre el 19 y el 22, la primera legislatura básicamente de Pedro Sánchez, ellos ganaban veintipico, treinta puntos de poder adquisitivo, repito, nosotros perdíamos 6,6 puntos, llevamos acumulados 20,8 puntos reales netos de subida de la inflación, de pérdida de poder adquisitivo, es la que está Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se le ocurre a Yolanda Díaz? Dice, bueno, pues hablo con la OCDE y pido un informe. Un informe donde me digan que la productividad mueve muy bien. Bueno, lo primero con lo que se encuentra a Yolanda Díaz cuando pide esto es que le dicen, vale, tarifa, a pagar, ¿vale? Y allá que va y deposita el dinero. Ahora efectivamente en Libertad Digital le hemos descubierto cuánto nos ha costado el informe, casi dejadme que diga, el maldito e inútil informe, porque nos ha costado 150.000 euros. Pero es que el informe va y resulta que la OCDE, pues hombre, todavía tiene cierto prestigio, tiene cierto amor propio y dijo, vale, tú me lo pagas, yo lo hago, pero voy a dejar claras varias cosas. Lo primero sí que te voy a soltar comentarios críticos y literalmente es que nos ponen a caer de un burro. Pero es verdad que meten algunas frases que evidentemente debían estar pactadas para que fueran, pues eso, publicitarias a efectos de Yolanda Díaz. Pero imaginaos cómo debieron ver la evolución de la productividad que se negaron a poner que España iba bien en términos de productividad. Entonces, lo que añadieron y el párrafo que llegaron a pactar es que España iba bien en redistribución de la productividad. Yo todavía estoy esperando a saber qué es la redistribución de la productividad, pero ¿cómo que es redistribución de la productividad? Vamos a ver, si cinco personas no hacen absolutamente nada, está perfectamente redistribuida la productividad, ¿verdad? Los cinco no hacen nada. Entonces, ¿pero qué informe es ese? Bueno, pues eso fue lo que se pactó y eso ha sido lo que nos ha costado 150.000 euros. Para colmo de los colmos, resulta que la OCDE quiso dejar claro que eso era, vamos, una tomadura de pelo como la copa en pino. Entonces, ¿qué hizo en la primera y en la cuarta páginas? Puso debajo un pie de foto, un pie de página, en el cual lo dijo. Este informe ha sido elaborado a petición de España y, por tanto, está dentro de los acuerdos que hacemos comerciales. Y en la cuarta página, abajo, no solamente onda en eso y profundiza, sino que directamente dice, por favor, cuando se reproduzca este estudio, pedimos que se reproduzca, diciendo y citando que efectivamente este no es un informe nuestro, es un informe pedido y pactado. Bueno, pues nos hemos gastado 150.000 euros y va a decir a mayor probabilidad de Holanda día, es que ni siquiera ha conseguido la gloria, ha conseguido el gasto y nada más. La verdad es que una vez más tenemos que tirar de la celebérrima frase, si no fuera porque es trágico, Carlos Cuesta, esto es verdaderamente muy cómico. O sea, esto es un poco de risa. No, es de antes. O sea, yo de verdad, los amaños, los apaños y los costes en los que estamos incurriendo como país y que nos están generando evidentemente un descrédito brutal porque imaginaos el cachondo y las risas que tiene que haber en estos momentos en la OCDE. Pero claro, lo peor de todo esto ya no es eso, lo peor es por qué se está haciendo. Claro, y aquí el pequeño problema es que se está haciendo para intentar decir que tenemos 2,6, 2,7 millones de parados y es mentira. Y es mentira. Solamente en el colectivo de esos que dicen que trabajan pero no trabajan, donde están prioritariamente los fijos discontinuos, hemos escalado hasta 900.000 personas y le estamos engañando a toda la población y le estamos engañando a las instituciones internacionales. De hecho, para que os hagáis una idea, en estos momentos en Eurostat los indicadores en materia de trabajo llevan abajo otro asterisco. No el de la OCDE, pero para el caso patatas. Llevan un asterisco alertando de que no pueden garantizar la veracidad de los datos. Ese es el asterisco que llevan en estos momentos las estadísticas españolas, las que se elaboran procedentes de los datos españoles oficiales, porque Eurostat no se quiere hacer cargo de lo que estamos enviando. Pero 900.000 por la parte de fijos discontinuos. Pero es que si nos vamos a los parados que no se están incorporando a las estadísticas, a las mensuales, a las de registrados, parados registrados en los registros oficiales, en el SEPE, resulta que hay en torno a 500.000, 600.000 personas adicionales que o están en formación o tienen un infraempleo, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto están buscando otro empleo porque con ese no llegan, o porque están en una solicitud de empleo de lo que se denominan con condiciones especiales. Pues que tienes determinadas características especiales y necesitas un puesto de trabajo especial, pero no dejan de ser parados. Bueno, a ninguno de todos los que yo he citado, y estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 personas, no están en las estadísticas oficiales. Esto, evidentemente, encaja mucho más con lo que estamos viendo en la calle y con lo que vemos de pérdida por requisitivo y que la gente va con el carrito de la compra, se mete en un supermercado y sale llorando. Hombre, esto sí encaja. Lo que no encajan son estas farsas que se están montando, gastando unos 150.000 euros de Lala, porque es que Yolanda Díaz ha decidido que a ver si la OCDE suelta una trola más grande de las que suelta ella. Vaya panda de inútiles. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Sober Bioanálisis, gracias. Nos has dejado sobre la mesa algunos asuntos sobre los que vamos a debatir de enorme interés. Muchas gracias. Un abrazo.